Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Sagitario en el dinero nos dice el universo que esta semana tengas mucho cuidado con los ingresos a tu negocio, que tengas mucho cuidado de cómo manejas las finanzas y trabajas en alguna empresa o en alguna institución. Ten cuidado de una persona mayor, una persona de barba, una persona pues ya de una edad a partir de unos 40 en adelante. Ten mucho cuidado de esta persona porque te puede estar poniendo el pie o va a intentar hacer ahí una mala jugada en la cuestión económica. Esta semana tu economía va a estar estable, tu economía va a encontrarse, si no de éxito y prosperidad, pero va a estar estable, no se va a mover y eso es algo bueno porque estamos terminando una mala energía en general para toda la humanidad, se podría decir así. Pero a partir del día lunes 16 las cosas van a comenzar a cambiar de una manera de éxito, de prosperidad para beneficio tuyo. Pero sí, es muy importante que sigas estos consejos en la parte de la prosperidad que te estamos dando el día de hoy por medio de este maravilloso tarot de lanza de luz. En el mensaje de los ángeles para esta semana te dicen estas maravillosas energías angelicales que aprendas a escuchar, escucha las sugerencias que te da la gente cercana a ti, date cuenta de cómo viven, de qué cambios han tenido a lo largo de su existencia, a lo largo de su caminar y toma las sugerencias de una manera de éxito y prosperidad porque eso es lo único que quieren, guiarte hacia el éxito, hacia la paz, hacia la prosperidad, debes de escuchar todo lo que te digan y de ahí hacer tu propio juicio, de tomar lo que te sirva y ponerlo en práctica. Vienen nuevos comienzos en tu vida por parte de los ángeles, estos maravillosos seres de luz te van a ayudar a que estos comienzos sean de satisfacción. Aquí veo un negocio que va emprendiendo, un negocio que está tomando nuevamente fuerza, que te va a llevar al éxito, a la paz, a la prosperidad y bueno pues al final de esta semana va a haber algo maravilloso, algo importante que vas a celebrar, es algo que habías estado esperando desde hace mucho tiempo, te va a dar mucha felicidad. Aquí te veo con los brazos extendidos hacia el cielo, agradeciendo todo lo que estos maravillosos seres de luz están poniendo en tu camino, en tus manos, en tu corazón. Hoy te comienzas a unificar mente, cuerpo y espíritu, de igual manera empiezas a tener salud física, mental y espiritual. Hoy tu estrella se empieza a acomodar, esa estrella de éxito, de prosperidad, de paz y de luz ha cobrado fuerza y si en algún momento se volteó por cualquier situación en este momento tu estrella se está afirmando, se está afianzando en ese tercer ojo con el cual vas a poder disipar toda esa oscuridad por la cual tú vayas caminando inmediatamente va a ser como una lámpara, se va a abrir y va a empezar a iluminar, a limpiar y a proteger tu camino para esta semana y de aquí en adelante signo de Sagitario. En el amor te dice el universo, signo de Sagitario, que tú ya comprendiste cuál es tu posición en las relaciones. Tú ya has actuado, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando, no te esfuerces. En el amor no hay que esforzarse, en el amor hay que dejar que las cosas fluyan. Tú pones un brochazo, la otra persona pone el siguiente brochazo y así sucesivamente. Tú no puedes estar pintando toda la habitación esperando a que ese ser humano llegue a tu vida, no. Tú pon de tu parte, ¿qué es poner de tu parte en esta nueva relación? Bueno, pues únicamente ir poco a poco, momento a momento y dejar que las cosas se vayan dando. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio o ya estás compartiendo tu hogar con la persona que tú elegiste, ha llegado el momento de que renazca esa creatividad, de que vuelva a ti esa creatividad, esas cartitas, esos mensajitos, esos mensajes de amor, esas sorpresas que en un pasado estabas acostumbrado, acostumbrada a darle a esa persona con la cual compartes tu vida. Ha llegado el momento de que vuelvas a ser creativo, de que vuelvas a ser creativa para poder reestructurar ese ámbito amoroso. Si actualmente estás soltero, te dice el universo que ha llegado el momento en el que pongas tu vida en manos del creador. Pídele al universo que te permita conocer el amor indicado. A partir de hoy tú vas a vivir en el aquí y en el ahora. No pienses en el futuro, no pienses en el mañana. Obviamente que si tú, desde que te levantas hasta que anochece, estás haciendo las cosas que te satisfacen, que te divierten, que te llenan de energía, obviamente en el futuro será recompensada esta energía, esta luz. Pídele al universo que te ponga el amor indicado. Vive día a día en el aquí y en el ahora y vas a ver cómo más adelante una persona estará llegando a tu vida al final de esta semana. Signo de Sagitario. En tu suerte el número de éxito y prosperidad es el 2. El color que te va a dar esa paz y tranquilidad éxito es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Y el día de éxito y prosperidad es el miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. Qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.